Yo he perdido la cuenta de cuántas veces las personas han dicho que el Bitcoin va a morir, que las criptomonedas van a morir, que el Bitcoin se va a cero, que el Bitcoin se va a no sé dónde, que va a haber un crash, etc. Tengo poco más de 7 años trabajando con criptomonedas. Sobreviví al crash de 2015, el crash de 2020. Sobrevivimos también al crash de 2021 y ahora tenemos otro crash en este año 2022. Que está, por supuesto, propiciado por la guerra en Ucrania, en gran parte por las sanciones que han ocurrido también por Estados Unidos, la desconexión de algunos mineros producto de algunos desastres naturales. También por la mala gestión de unas personas con la criptomoneda Terra y su stablecoin algorítmica UST. Y también que tenemos manos nuevas que tienen un poder de influencia muchísimo más grande y que, por supuesto, alimentan el miedo y hacen que las personas, por supuesto, vendan. Tenemos ahora a la prensa, las cadenas de televisión y de radio que ahora hablan de criptomonedas y de vez en cuando no saben de lo que están hablando. Y ahí meten miedo también. Meten a profesionales que tampoco saben del tema. Es decir, todo a partir de este año, bueno, este año 2022 y parte del año 2021, se fue ingresando mayor cantidad de personas que, bueno, lamentablemente no domina mucho lo que es la economía descentralizada. Porque, a fin de cuentas, esto sigue siendo bastante nuevo para muchas personas, ¿ok? Tú no te puedes volver un experto en criptomonedas en uno o dos años utilizándolas. Eso es mentira. Y hay personas que se han creado canales en YouTube, personas que se han creado canales en Twitter, que hablan cosas que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque no entienden todavía cómo funciona una economía descentralizada debido a un activo digital que, bueno, rompe los esquemas de la economía tradicional. Y es que, realmente, ¿qué significa que el Bitcoin muera? ¿Qué significa que las criptomonedas mueran? ¿O qué significa que el Bitcoin se vaya a cero? Para que el Bitcoin se vaya a cero, primero tienen que desconectar a todos los mineros del mundo. No tiene que haber nadie minando Bitcoin. Segundo, también tienen que eliminar todos los nodos que procesan las transacciones de Bitcoin. Tienen que destruir todas las pools donde se unen los mineros también. Y todos los gobiernos del mundo, gran parte de los gobiernos del mundo, tienen que prohibir Bitcoin. También nos encontramos con que ahora los gobiernos, como quieren imponer control sobre las criptomonedas, entonces ponen que si regulaciones, que si pago de impuestos y un montón de cosas más porque quieren tener el control del dinero que tenemos nosotros, que ellos no pueden controlar. Hace unos días atrás saqué un video sobre la criptomoneda estable USDT, donde pues vimos que en ese video, si no lo viste te lo dejo por aquí arriba, en ese video vimos que USDT, que es una de las principales criptomonedas estables en el mundo, por la cual se hacen transacciones a través de operaciones en futuro, es la principal moneda estable para hacer transacciones en spot, etcétera, transacciones en P2P, sirve como moneda de ahorro, etcétera, etcétera. Vimos que USDT va a hacer un audit, otro audit muy bueno, que eso le da transparencia y también le da, por supuesto, mucha confianza a lo que es el mercado cripto. También sucede que, bueno, ha existido, se ha creado una dependencia de las stablecoins. Este nuevo, bueno, no es nuevo, el concepto de una stablecoin se ha vuelto como algo muy dependiente para el mercado cripto. Porque antes de que existieran las stablecoins, solamente se comercializaba Bitcoin con respecto a las monedas fiduciarias, euro, dólar, principalmente el dólar. Y no existía, pues, a partir de 2011, 2014, 2013, no existía una dependencia tan fuerte de las stablecoins como ahora. ¿Por qué? Porque nos ha metido en la cabeza de que para poder sobrevivir a un crash, tienes que ahorrar en USDT y no en Bitcoin. Sin embargo, existen personas que sí están de acuerdo en hablar o en utilizar como moneda de ahorro el Bitcoin. ¿Por qué? Porque el Bitcoin es una, la única, creo, una de las muy pocas o la única criptomoneda, porque ya existen tantas que ya no puedo hacer la aseveración de que es la única. Pero, en base a mi experiencia, en base a mis conocimientos, lo poco que sé de las millones de criptomonedas que existen, es la única que es completamente descentralizada y anónima. ¿De acuerdo? No hay alguien que diga, bueno, voy a quemar tantos Bitcoins. No hay alguien que vaya a modificar el contrato o el lenguaje o la aplicación de Bitcoin como tal. No hay nadie. Hay gente que a lo mejor actualiza en pro o ofrece alternativas en pro a Bitcoin, pero nadie puede modificar Bitcoin tal como está. Bitcoin está codificado para hacer reducción de la recompensa por bloques automáticamente y tiene una cantidad finita. Aparte, es la primera criptomoneda que se creó y, bueno, tiene ese valor que nosotros le ponemos a las cosas. Y a partir de ella, pues, se han creado y han habido negocios que ya aceptan Bitcoin como moneda base para comprar productos, adquirir servicios. Bitcoin, específicamente. Vamos a comenzar hablando del presidente de la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, Gary Gessler, que, bueno, hace poco, justamente el 27 de junio, salió esta noticia en The Crip que dice que Gary Gessler reafirmó la opinión de la SEC de que Bitcoin es una mercancía. Pero no hablo de otras criptomonedas porque él apoya, en teoría, únicamente Bitcoin. ¿Ok? Si bien esto puede parecer no importante, pero Gary Gessler es una figura pública, es una figura pública muy importante en la economía mundial. Estados Unidos es una potencia mundial económica, por supuesto, ya todos lo sabemos. Y las opiniones, las palabras que diga una persona sobre Bitcoin, influyente, pero tan, tan, tan influyente como estas personas, pues dan un giro a favor y en positivo. Por ejemplo, si Elon Musk vuelve a decir en alguna oportunidad de que va a aceptar de nuevo Bitcoin para comprar carritos Tesla, ya saben todo lo que va a ocurrir, ¿verdad? Además, tomen en cuenta que hay algo que muy poca gente habla, y es esto que es el Bitcoin Block Half. Fíjate, quedan todavía 672 días para que ocurra el halving. El halving va a ocurrir el 4 de mayo de 2024. Si no sabes lo que es un halving, es simplemente la reducción de la recompensa de minería de Bitcoin. Es decir, que las personas van a estar ganando menos Bitcoin por minado, por lo tanto, el Bitcoin se hace más escaso. Por lo tanto, se aplica la teoría de que el Bitcoin no es un activo inflacionario, más bien es un activo deflacionario. Y para el 2024 tenemos todavía bastante tiempo, por lo cual, todas las cosas que están ocurriendo ahora, por lo cual el Bitcoin está cayendo, lo que pueda suceder con Bitcoin, los retiros que están sucediendo en Bitcoin, de hecho, si ven esta noticia, pueden ver, esta noticia la publiqué en el canal de, en mi canal de Telegram, que es este, Cryptos Plus Canal. Los recomiendo que se unan allí, porque estamos colocando muchas noticias y cosas importantes del mundo cripto. ¿Ok? Para que estén bien documentados de las cosas. Lo último que publiqué esta mañana fue esto, que las ballenas, que tienen más de mil Bitcoins en su billetera, están agregando cada vez más billeteras a sus cuentas. Es decir, lo están sacando de los exchanges. Y esto, ¿de qué forma se puede interpretar? Si una ballena está sacando los Bitcoins de los exchanges, significa que están ahorrándolos en su billetera. Están haciendo hold. Los Bitcoins de las ballenas que estén en un exchange corren peligro de ser vendidos. Estamos claros, ¿verdad? Porque si tú tienes Bitcoin en un exchange, es porque tienes intención de venderlos principalmente. Si tienes los Bitcoin en un exchange, tú no vas a hacer holding, no vas a guardar tus Bitcoins en un exchange. Eso sería absurdo si quieres hacer holding. ¿Ok? Si lo tienes en un exchange porque tienes la tentación o tienes la posibilidad de venderlo. Así es como yo lo interpreto. No sé cómo lo interpretarán ustedes. Y obviamente crear holding, que es lo que puedes hacer. Bueno, que las personas no vendan sus Bitcoin y a medida que va pasando el tiempo, que el Bitcoin se hace cada vez más y más y más escaso, su valor puede aumentar. De hecho, su valor en este momento está por debajo de los 20 mil dólares. Y quizás pueda bajar a los 14 y 17 mil dólares dependiendo de los eventos que ocurran próximamente. Ya vamos a ver ahorita en un momento la gráfica para ver qué nos muestra la gráfica a largo plazo. Y bueno, esta imagen que publiqué en mi historia de Instagram, que si no me sigues es Cryptorel, así como me ves, está en la descripción de este video de todas mis redes sociales. Publiqué este mensaje donde mira los crash. En 2011, cuando el Bitcoin valía 0.01, era el momento en el que se podría decir que es más obvio o más razonable pensar que el Bitcoin se puede ir a 0 o que puede morir. ¿Por qué? Porque su valor era 0.01, no había demasiada adquisición, no había tanto público utilizando Bitcoin. Además, el Bitcoin no se utilizaba como un activo para la compra masiva de cosas, por ejemplo. Tampoco se veía como un objeto de valor. Tampoco se veía como un activo de reserva. Y tampoco era considerado por nadie como algo de valor. El 2011 yo creo que era el momento más idóneo para pensar que el Bitcoin va a morir y que las criptomonedas van a morir en general. ¿Ok? Luego vino el crash de 2015, cuando el Bitcoin creo que estaba en mil dólares más o menos y bajó a 200 dólares. Eso es una pérdida de aproximadamente el 80%. Y bueno, por supuesto, vemos una representación en el dibujo de que las personas dicen que o no está muriendo. Pero fíjate en el dibujo, que es lo que quiero que veas, en el 2011 había muy pocas personas hablando de Bitcoin, muy pocas personas utilizando Bitcoin. Pero fíjate que en la imagen se ven más y más personas. ¿Ves? La opinión pública también afecta el precio del activo. Y mucha gente diciendo o no va a morir o no se va a cero. Fíjate, bajó 200 dólares y en ese momento también podría ser válido pensar que el Bitcoin a lo mejor no valía nada. De hecho, en 2015 yo llegué a tener 6 Bitcoins y yo pensé que eso no era nada. Pensé, no, nada, voy a venderlos. Y los vendí en ese momento. 6 Bitcoin tenía yo en 2015. 6 Bitcoin. ¿Y saben cómo los gané? Los gané gratis en la página de FreeBitcoin. De verdad, porque pagaba muy bien. Y solamente lo utilizaba por hobby. Pero bueno, mucha gente pensó eso. Yo me dejé llevar. Estaba muy, muy novato. Tenía apenas un año más o menos utilizando Bitcoin. Y bueno, me dejé llevar. Luego vino 2020 cuando el Bitcoin bajó a 3.800 dólares. No, se va a ir. Y no estamos muy lejos. Eso fue hace dos años. Fíjense, dos años. Ahora, 2022. El Bitcoin está en 20.000 dólares. Por un poquito por debajo de 20.000 dólares. O no, ya las quitomonedas se van a morir. En serio. Ahora, si va a llegar el 2025. Casualmente, la imagen pone acá 2025. El precio del Bitcoin está en 6.000 dólares. O no, se va a morir. Y está bien la representación de la fecha. Porque 2025 es un año después del halving. Usualmente, cuando ya está a punto de ocurrir el halving. Ocurren muchas compras. Y el precio del Bitcoin sube. Después que ocurre el halving. Ocurre una etapa de miedo. Una etapa de, a lo mejor, de desconfianza. Y el Bitcoin baja. Pero, indudablemente, vuelve a subir. Bien. Porque siempre, ya yo he vivido todos los halvings. Bueno, no todos. Pero he vivido gran parte de los halvings. Y he visto ya cómo el comportamiento es extremadamente similar. Ahora vamos a ver aquí la gráfica. Vamos a analizar Bitcoin USDT. Lo tengo en una temporalidad de una semana. Y aquí tengo, pues, varios indicadores que ya yo he utilizado. De hecho, este de Chartprime, muy bueno. De verdad, muy, muy bueno. Vayan a ver el video del indicador de Chartprime. Que lo van a encontrar por aquí arriba. Fíjense justamente que aquí mi indicador a una semana. A una semana sigue mostrándome. De hecho, esta línea aquí es una línea de, línea de regresión. De hecho, estas líneas se llaman las líneas de regresión. Que toma como, toma en cuenta los máximos que ha tenido la gráfica en cierto punto. Y los mínimos y forma una raya. ¿Y qué es lo que me lleva aquí a una semana? Fíjate la fecha aquí abajo. Mira la fecha. Mira la fecha. Estamos en 2023. El halving creo que era en mayo de 2024. Vamos a ver. Mayo de 2024 está justo a mayo de 2024. Está por aquí. 6 de mayo. Aquí está. 6 de mayo. Tomando en cuenta el mínimo, el mínimo, mínimo, mínimo de la línea de regresión. Estamos hablando de un precio aproximado de 41 mil dólares. La línea de regresión forma un canal donde el precio de la moneda puedes ver que va haciendo un zigzag. Eso se le llama un canal. El canal se forma a partir de los máximos y los mínimos del precio. Y bueno, el precio máximo que se puede ver aquí. Vamos a ponerlo por acá. Para el 6 de mayo. Precio máximo. Aquí se ve 97 mil 203, 223 dólares. Para mayo de 2024. Por supuesto, siempre y cuando se respete el canal de la línea de regresión. Si no se respeta, por supuesto, estamos hablando ya de un desastre, ¿no? Aquí acaba de romper el mínimo de la línea de regresión. Aquí pueden ver que se formó una resistencia. Estas líneas verdes y rojas son resistencia y soporte. Esto es un soporte, perdón. Y pueden ver que está tocando justamente el soporte anterior que formó el día... Déjame quitar aquí. Que formó el día 14 de diciembre de 2020. Aquí está. Esto parece más bien un hombro cabeza a hombro, ¿no? No sé si conocen de trading, pero esto es una... Creo que se parece a un hombro cabeza a hombro. Mi indicador de oscilador de Chartprime me dice justamente que el precio está entrando en una parte de sobrecompra. ¿Qué quiere decir esto? La línea me está indicando acá que probablemente se acerquen nuevos compradores y empiecen a comprar Bitcoin. Cuando los nuevos compradores entren y en algún momento se recupere esto del soporte, boom, vuelve a rebotar. Por supuesto, va a rebotar y le va a tomar tiempo. Fíjate que para que llegue más o menos a esta parte de acá, vamos a suponer que baje por aquí y vuelva a este punto. Debe hacer aquí... Aquí está empezando a ser una etapa de acumulación. Así que probablemente veamos algo como así. ¿Ves? Y para que luego se vuelva a ir para arriba, estamos hablando de noviembre de 2022. Estoy especulando, no estoy haciendo ningún análisis así de la gran cosa. Solamente lo estoy viendo por encima. ¿Ok? Y para noviembre de 2022 probablemente lo veamos de nuevo en 30 mil dólares. Quizás no sea así, quizás me esté equivocando, me puedo equivocar. Nadie puede predecir el futuro a una cierta, con una exactitud 100% sin errores. Claro, en este momento mi indicador me está diciendo que estamos en un momento bearish. Bearish significa que estamos en un momento bajista. Pero es normal porque ya aquí está en consolidación. Aquí lo que debería hacer, lo que debería hacer el Bitcoin ahora es lateralizar. O sea, hacer compra-venta, 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 compra-venta. Eso se le llama un periodo de acumulación y después ¡boom! Sucede lo que sucedió aquí en esta parte. Esto es lo que tiene que hacer Bitcoin ahora. Esta lateralización para volver a subir. Después volver a bajar y así sucesivamente hasta que vaya recobrando sus niveles y toque estas zonas de 50 mil dólares. Ya será para el año que viene. Claro, el escenario también más pesimista o el más malo que se podría decir así de... de Bitcoin sería que efectivamente baje por aquí. Estamos en este punto. Baje y toque este soporte y resistencia más o menos que tocó en el 16 de marzo de 2020. Más o menos que llegue por aquí. Y vuelva a repetirse la historia. ¡Pumf! Déjame saber en los comentarios qué opinas tú sobre el precio del Bitcoin. ¿Crees que se va a ir a cero? ¿Por qué? ¿Crees que puede bajar más? ¿Por qué? Déjame un comentario sobre qué opinas tú de esto. Espero que para que este video le llegue a más personas solamente tienes que darle un me gusta y también dejar tu comentario. Si puedes compartir este video en otras redes sociales te lo agradecería muchísimo para que más personas puedan verlo y puedan entender un poquito más el mercado. Déjame saber en los comentarios qué opinas tú sobre el precio del Bitcoin. ¿Crees que va a bajar más? ¿Crees que vaya a llegar a los 17 mil, 13 mil dólares? ¿Crees que pueda llegar a 10 mil, a menos de 10 mil? ¿O crees que pueda subir a los precios que te estoy comentando ahora de 30 mil, 23 mil, 50 mil dólares? Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.